Estamos haciendo la sentada básicamente, o sea, tenemos como un petitorio, como unos puntos a reclamar, que son, bueno, implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, más presupuesto, infraestructura, que no únicamente nos centramos además en el colegio nuestro, sino es una movida que se intenta hacer más intercolegialmente de provincia para que también se escuche de esos colegios que por ahí no están en el medio del centro, no sé, no tienen tanta gente, porque el normal uno es un colegio muy conocido y nada, hay otros colegios por ahí que no tienen tanta voz. Bueno, la educación pública siempre se trató como si fuera lo peor de lo peor, como si tuviéramos que, como dijo nuestro presidente, caer en la educación pública, cuando en realidad la educación pública es lo mejor que tiene el país, cuando si funcionara bien sería la mejor forma de aprender. Una educación, una escuela pública es un lugar libre de cualquier tipo de discriminación, ya sea por género, por clase social, por lo que sea, es el lugar que nosotros elegimos para estudiar, para formarnos como ciudadanos. La mayoría de las escuelas públicas están cayendo a pedazos y no estamos dispuestos a aceptar eso, no estamos dispuestos a tener clases como si no pasara nada en el país. El gobierno, como no pone el presupuesto necesario, como no le da el salario justo que se merecen los docentes, entonces los docentes y los alumnos marchamos en defensa de la educación pública, del salario justo y de la calidad de las escuelas porque bajan, en algunas faltan sillas y se caen los techos en algunas. Entonces la gente empieza a creer que no es buena la educación pública, que es lo que le conviene al gobierno capitalista. Entonces, por lo tanto, empiezan a creer más en la escuela privada, que sí es lo que le conviene.